¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmith? ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmith? ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmith? ¿Habrá un sitio más acogedor? Hay otra cosa que quería hablar contigo. No había querido hacerlo antes. Parece que te he causado más problemas con Víctor Rookwood. ¿Por qué va a por ti? Víctor Rookwood está con Ranrock y Ranrock busca algo que encontré en Gringotts. Fig tenía un traslador que nos llevó allí después del ataque de la dragona. Es una larga historia y Fig no quiere que la cuente todavía. ¿Hielos? Desde luego, eso arroja luz sobre lo que vimos en la tienda. No te preocupes. Guardaré el secreto como si fuera mío. No te pediré más detalles. De hecho, debería ir yéndome. Quiero dar con esa dragona lo antes posible. Te avisaré cuando sepa dónde se encuentra. Los parroquianos no paran de hablar del troll al que derrotaste en el círculo del poblado. Los dejaste patidifusos. Los parroquianos no paran de hablar del troll al que derrotaste en el círculo del mundo. Los parroquianos no paran de hablar del troll al que derrotaste en el círculo del mundo.